saludos queridos amigos hoy ha sido un día de nieve desde la madrugada paró unas horas y continuó ahorita ya se calmó la nieve creo que no pasó el de la basura bueno, va a ser hasta el lunes como ven el panorama blanquito en esta época tenemos que tener cuidado con el manejo porque provocamos un accidente si se ha calmado un poco la nieve pero todavía insiste está un poco así como le dicen light muy suavecita vamos aquí cerca de Denver unos pocos bloques de Denver a recoger una batería más bien a comprar una no he podido terminar el trabajo que tengo pero aquí vamos no se puede trabajar no se aguanta afuera se le congelan luego las manos a uno y los pies son las partes más delgadas o pequeñas donde circula húmeda del cuerpo y luego este se comienzan a congelar hay cosas básicas que hay que aprender aquí en la época de nieve como el no estar mucho tiempo expuesto al frío con la ropa adecuada son cosas básicas de sobrevivencia si se siente mal tiene que ir buscando buscar un lugar que esté tibio o calientito está abierto al banco el día de hoy colas hay ahí saludos a todos yo soy Miguel Ángel un gusto poder saludarlos desde la bonita ciudad de Denver acabamos de entrar a Denver vamos a ver como nos trata este invierno le he puesto música a los videos que he tomado en el carro porque llevo a la familia por acá y comenzamos a platicar así que estoy tratando de evitar que se oigan palabras ahí en el video en fin aquí vamos ya vamos cerca si necesitan baterías usadas las personas que viven por acá en Colorado más que todo aquí en el perímetro de la ciudad de Aurora y Denver aquí hay un lugar que se llama Bustos venden baterías reconstruidas da garantía de 5 meses muy bien favorable el precio ahí vamos a conseguir una la tenemos listo para mañana mañana domingo va a mejorar el clima termina ese carro ya vamos a entrar a al periodo de espacio del mes de diciembre ya que es cuando menos trabajo no solo por el clima sino porque baja el trabajo se pone muy despacio todo y luego vienen muchos gastos ya que todo continúa igual es posible que estén un poquito más caros los productos básicos la gasolina si les digo que está un poco cómoda para las personas que quieren viajar aquí vamos llegando justo es batería CO punto dice vamos a ver si está abierto si, si está abierto vamos a comprarle una batería por acá vamos a acomodarnos traigo la batería aquí en el piso del del carro del lado del acompañante los dejamos para un siguiente video